Bueno, mi nombre es Benedicto González, estoy con el cargo de administrador del cementerio general. Entonces estamos aquí administrando nuestro cementerio. Primero que nuestro cementerio es el cementerio más antiguo de Bolivia. Diríamos el primer cementerio creado en Bolivia. Entonces tenemos una extensión de 17 hectáreas. Tenemos alrededor de 37 bloques de enterratorios. Entre ellos están también los bloques antiguos de estructura colonial, arquitectura o de diferentes arquitecturas. Entonces ahí se consideran como nichos patrimoniales. Entonces estamos en un cementerio patrimonial desde 1826. Consideramos que es el más grande y el más antiguo de toda Bolivia. Donde están actualmente pasamos los un millón ya de inhumados. Entre los gestos, cenizas y otros. Incluso están ahí los meritorios, las grandes autoridades que están aquí, como René Barrientos y otras autoridades que conforman este cementerio. Entonces la cantidad de gente que está manejando este cementerio, que se dedican a hacer las inhumaciones, exhumaciones y otros trabajos. Más el arreglo de jardinería, la seguridad que brindamos en el cementerio. Son 55 personas que estamos atendiendo todo nuestro cementerio, nuestro campo santo aquí en Cochabamba. Entonces está ubicado exactamente al lado sudoeste de la plaza principal de Cochabamba. A unos prácticamente de la plaza principal a dos kilómetros. Casi muy circundante al cercado de Cochabamba. Entonces es así donde está la ubicación de nuestro cementerio. Y es de esa forma que estamos manejando y estamos administrando nuestro cementerio general. Gracias.